Hola a todos, esta es una de mis atracciones favoritas para subirme. Normalmente nunca me subo porque siempre hay mucha fila, pero ahora pues aproveche que hay un poquilla gente y me lo siento, pues es un tumor, y pues es como de los clásicos, y la verdad es que yo, muy poquito al parecer, pero vamos a ver como lo entro. La verdad es que el asiento a este no es tan cómodo como parece, como se ladea, pues hay que mantener un poco de equilibrio para ladearse, pero supongo que una vez que arranca ya está más chido, así que la verdad es que me gusta mucho, vamos a darle. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Pues miren, dura como 3 segundos, pero es muy divertido Las alturas sí están como cortillo para todo lo que tiene que esperar uno Pero pues si nunca se han subido, vale la pena Si tienen chance de volverse a subir Si les gustan las alturas, vale la pena Es muy divertido, se los recomiendo muchísimo Y pues vamos a seguir en el parque, gracias Ya saben lo que hay que hacer Puleares arriba si les gustó, si no, bien Puleares arriba Y pues nos vemos la próxima, gracias por ver el video Un gustazo, saludarles Bye 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!